Muy buenos días, muy buenas noches, queridos amigos, donde quiera que estén en este bonito universo. Espero que se me estén cuidando y que le estén pasando súper que ok, bien con sus familiares y amigos. Hoy les traigo un tema que es importante. Les voy a explicar cómo yo llegué a lograr mis primeros 100 suscriptores en YouTube. Es importante que cada quien que se proponga hacer un trabajo de este tipo en YouTube, lo primero que tiene que tener es confianza y no desanimarse, no desanimarse, creer en uno mismo, tener esa paciencia que hay que llevar siempre consigo. Y con mente muy positiva, siempre vamos a lograr todo, todo aquello que nos propongamos en esta vida. Por supuesto que es cuestión de ahínco y sacrificio. Pero, ¿qué sucede? ¿Y cuáles son los pasos que yo tomé? Primero, yo no sabía editar, yo no sabía nada de YouTube. Nosotros empezamos en YouTube en el año 2010, pero solamente hacíamos video de música y lo que nos gustara a nosotros, pero nunca con el objetivo de abrir un canal de YouTube para monetizar. Y eso empezó a raíz de la pandemia en el año 2020. Sí, entonces, el primer paso es seleccionar los temas que vas a presentar. ¿Qué tema vas a presentar? ¿De qué vas a hablar? De música, de lo que sucede en tu vida cotidiana, de lo que le sucede a un amigo o a tu amiga o no sé, lo que se te ocurra en ese momento. Ese es el tema. El tema es, vamos a hablar de este tipo de temas, de situaciones. Segundo, hay partes técnicas en las que tienes que hacer, que es, por ejemplo, la configuración de tu canal. Todas esas cosas que ya cuando abres tu canal de YouTube, esa información la puedes encontrar en muchas partes. Y YouTube te va guiando paulatinamente cómo configurarlo. Pero así lo aprendí yo, sin pedir la ayuda de nadie, ¿no? Y mirando muchos videos y aprendí a configurar mi canal. Porque eso es importante para poder subir los videos y tener ese tipo de informaciones que le vamos a brindar a la gente. Y esos son pasos técnicos, la configuración del canal. Otra cosa, como tercer paso. Lograr que los videos tengan la calidad, mejor calidad posible. No importa que lo haga con un teléfono, que lo haga con lo que lo haga, con una cámara. Pero buscar la manera que te quede lo mejor posible. Yo empecé con un teléfono y todavía estoy con un teléfono. Pero yo siempre, claro que metí la pata muchas veces, como es natural. Pero buscando siempre la manera de ir superándonos, ¿no? Ya tienes, por ejemplo, la selección del tema. Tienes la configuración del canal y ya estás haciendo los videos. Esos videos ya tienen que buscar la manera de que, por ejemplo, la calidad del sonido y la calidad visual. La mejor que te puede dar es que te dé un teléfono. Siempre tienes que buscar la manera de que te quede lo más elegible posible. Yo, en este caso, no soy muy bueno en eso tampoco, pero he ido aprendiendo poco a poco. La otra cosa es promocionar los videos. Es bueno que cada vez que tú hagas un video, si tienes una página de Facebook o Instagram, siempre ponga, incide a la gente a que vaya a verte. ¿Cómo lo haces? Mandándole mensajes a tus amigos, poniéndolo en tu perfil de Facebook, que subiste un video nuevo compartiéndolo en estos canales, etcétera, etcétera. Y vas a ver que vas a lograr más que uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis personas que lo van a ver o más o más. Y vas a ir logrando audiencia poco a poco. Sí, la otra cosa que es importante es que los videos duren más de 10 minutos para que YouTube pueda trabajar bien los comerciales. Ya cuando una vez monetices, ¿no? Trata de que tus videos de 10 minutos en lo adelante. Yo no empecé así porque yo no tenía conocimiento y mis videos duraban 3 minutos, 2 minutos, short video. Yo no sabía, pero poco a poco me fui metiendo en la pelea y ya mis videos están por ahí 10, 12 minutos. Pero también si buscan mi canal van a ver que tengo videos cortos. Pero es mejor que tus videos duren más de 10 minutos para ti que estás empezando como yo, ¿me entiendes? Y es muy importante que tus videos duren más de 10 minutos. ¿Para qué? Para que YouTube pueda meter los comerciales, etcétera, etcétera. Tenga ese espacio para eso. Y eso es muy importante. Otra cosa, pídele a tus espectadores con amabilidad que se suscriban a tu canal. Cada vez que hace un video al principio o al final, siempre le pide a tus espectadores que por favor se suscriban a tu canal, que le den un like. Porque eso te va a ayudar mucho en la promoción de tus videos. Y te va a ayudar mucho, por ejemplo, a lograr tener los 100 suscriptores rápidamente. Y otra cosa, trata de crear videos que la gente le interesen. Que tú veas que hay un nicho de interés en la sociedad, en la música, en todo. Entonces, ve buscando, por ejemplo, eso. Que la gente se identifique con lo que tú estás diciendo. Mira, yo sé que no es fácil. Te lo digo yo porque personalmente pasé por eso, ¿no? Y poco a poco, poco a poco me fui enfocando, me he ido enfocando, me he ido enfocando. Y hasta este momento me siento un poco más seguro. Tengo mucha fe. Porque hay, a veces, uno hace un video con la expectativa de que el video llegue a muchas audiencias. Y realmente no llega. ¿Por qué? Porque quizás no escogimos bien el tema. Quizás la calidad audiovisual no es tan buena. O en los primeros segundos no enganchamos bien al espectador. Es muy importante, en los primeros segundos, siempre hay que enganchar, tratar de enganchar al espectador. Para que el espectador se quede viendo tu video hasta el final. Y le dé un like. Y al final, se suscriba a tu canal. Es que es muy importante tener esa correlación con el espectador. Y por último, bueno, todas esas cosas que te he dicho, creo que para lograr los 100 primeros suscriptores te van a servir muchísimo. Recuerda, selecciona bien los temas que vas a presentar, configuración de tu canal, los videos que sean claros, trata de promocionarlo en Facebook e Instagram, la calidad audiovisual. Y los videos duren más de 10 minutos y pídele a tus espectadores que se suscriban y por último, crea videos que le interesen a la gente. Así que ya te he resumido las cosas que a mí me funcionaron para lograr mis primeros 100 suscriptores en YouTube. El camino es largo, pero continuamos con Mente Positiva. Todo, todo, todo lo vamos a lograr. Un fuerte abrazo. Si estás viendo este video, no olvides suscribirte. Y bienvenido seas a nuestra familia de YouTube. Bye bye for now.